Bueno, una circunstancia como quedarse con un hombre menos, me parece que complicó más de la cuenta el partido, Bauda encontró un gol y después esa circunstancia de jugar con Diez nos dificultó la tarea. Igual así, me parece que el segundo tiempo con un hombre menos lo dimos todos, fuimos en búsqueda sin claridad, el ingreso de Pablo nos dio cierto peligro a favor y bueno, tuvimos la chance de Osman para empatarlo, también tuvimos otra para irnos 0-2, pero la circunstancia de la expulsión condiciona el partido, el otro día le pasó a Audax en contra y hoy nos pasó a nosotros, así que nada, seguir confirmando cosas, seguir apostando, entraron muchos jóvenes al partido, se comportaron bien, me parece que el partido nos deja el sabor de boca, el mal sabor de boca de perder, pero bueno, remontamos, fuimos en contra de la corriente, todo en partido. ¿El partido de la expulsión? ¿El partido de la expulsión? ¿Desde arriba se hace un alto relajo? No, 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 podemos jugar mal y de hecho lo hacemos bastante mal a veces, pero yo nunca encuentro que mis futbolistas estén relajados, sinceramente. ¿Marca el trámite del partido sin duda la expulsión? Nico hace dos faltas, se va expulsado y bueno, eso, hoy por hoy en el fútbol actual, jugar con uno menos, te aleja totalmente el resultado, pero sin embargo, un segundo tiempo donde con más, con orgullo, con reacción, fuimos en búsqueda del empate de manera desordenada y sin claridad, pero me gustó la actitud, los metimos contra su arco, les creamos esta de Oman, la de Pablo que sacan sobre la línea. El partido tuvo nuestras posibilidades, evidentemente que nos costó más de la cuenta por jugar con 10. ¿Por dónde pasa la decisión de no entrar con un referente de área como fue el caso de Calante? Sí, la explicación es que Carlos Escobar está lesionado, si Pablo después de jugar el partido del domingo se lesiona hoy, nos quedamos sin centro atacante, y era proteger la formación, o mejor dicho, protegerlo a él porque es el único especialista en el centro del ataque que queda. Hoy día hubo alternancia en el arco, ¿cuál es el análisis de lo que hizo Pablo? Bien, recibió un gol, después estaba tapado, una pelota que no alcanza a sacar, la idea era que jueguen los dos, Beto y Pablo, y después decidirme por quién empezar a la liga. Eduardo, ¿le sorprendió el bajo nivel? Porque el partido anterior había sido superlativo, ¿y el contraste a qué obedece, Eduardo? No, yo creo que el partido lo llevábamos bien, manejando la pelota, 11 contra 11 me refiero, entre los primeros 20 minutos del partido, lo manejábamos bien, con circulación, no teníamos un centro atacante típico, entonces Osman enlazaba bien, no teníamos tanto peligro detrás de la defensa rival de Audax, pero creo que el partido se trastoca, uno se queda con la imagen de jugar con uno menos, hasta los 20 minutos habíamos jugado el partido que queríamos, después jugamos el partido que pudimos, 70 minutos, y aún así en los últimos 45 minutos del partido fuimos en búsqueda del resultado con mucho orgullo, con reacción, y bueno, me quedo con la reacción del equipo de jugar con uno menos, de soportar la desventaja numérica y aún así siempre pensar en el resultado, siempre pensar en el partido. Sin mucho juego, sin mucha claridad, pero lo intentamos igual. ¿Crees que el resultado del partido pasa por el planteamiento o por el hombre menos que tenían? No, creo que con el hombre menos cambia mucho el partido, es otro tipo de partido donde tenés que doblegar esfuerzos y esperar alguna oportunidad, la verdad que el segundo tiempo creo que con más empuje que juego, dado que la cancha también estaba muy difícil de controlar la pelota, y lo buscamos pero no llegó, pero creo que no se puede requerir nada. ¿Qué diferencia el partido anterior, un 4-0 rotundo, con perder ahora este partido? Lo mismo que pasó el otro día a favor, hoy nos pasó en contra, pero nosotros el otro día metimos 4 y ellos nos metieron 1, creo que igualmente no pudieron hacer la diferencia que nosotros hicimos el otro día, el otro día nosotros con un hombre más pudimos ampliar el marcador y ellos hoy con 1-0 se nota que nosotros se lo pusimos difícil, ellos casi terminan pidiendo la hora y nosotros yendo a buscar el partido. Lo que corrieron, mis compañeros creo que nos hubiese gustado, por lo menos nos llevaba un puntito, creo que era el sacrificio que se hizo, era para eso, pero bueno, el fútbol es así, tiene estas cosas y lamentablemente no se pudo ganar ni empatar, así que vamos a luchar ahora la clasificación en el fin de semana. ¿Marca un poquito el tema de la expulsión de Vargas, no? Más que marque, obviamente que justo está el gol también, después expulsan al Nico, se nos complica, se meten atrás, salen a la contra, con jugadores rápidos arriba, y obviamente que se hace más encima de una cancha tan difícil, una cancha tan pesada, y compartió que se han jugado a mitad de semana, obviamente que se hace complicado, pero bueno, el partido se dio así, se perdió, lamentablemente, pero bueno, estamos muy bien también en la tabla y esperamos clasificar el fin de semana.